Hola a todos, mi nombre es Sandra Parra. Quiero mostrarles un evento que tuvimos muy impresionante en un proceso de liberación. Van a ver cómo una bruja que estaba atacando a una familia completa se canaliza en una lora, escuchen muy bien, en una lora. Comienza a reírse y cuando yo le pregunto cosas de qué le está haciendo a la familia, me dice que no. Le digo yo que me cuente qué le está haciendo a la familia y me dice no. Y dicen los familiares, es que ella se ríe así. ¿Ella se ríe así? ¿Hace cuánto se está riendo así? Es de que el niño que está en ese hogar tiene una supuesta epilepsia y está totalmente enfermo por culpa de magia negra. Observa esto tan impresionante. El nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué te metiste con el niño? ¿Por qué te metiste con el niño? ¿Por qué te metiste con el niño? ¿Por qué con el niño? ¿Con mi bebé no? ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué vas a sufrir? Mónica, comienza a amarrarla, ¿listo? Mónica, comienza a amarrarla duro. Cecilia, escúchame bien, Cecilia. Esperen que este proceso es una locura. Esto es una verdadera locura. Espérenme a ver que esta vaina por internet si no es nada fácil. Cecilia. Cecilia. Dile a ella que la amarre y te la entregue. Dile así. Te amarro. ¿Quién se está riendo allá? Cecilia. Cecilia, ¿quién se está riendo allá? Una lora. Una lora, una lora. ¿Una lora? Seguro que la está metiendo una lora. Sí, véala ahí. Muéstrame la lora. Se le está metiendo la lora. Increíble esta vuelta. No, la lora se ríe así. Muéstrame la, sí, que sobre todo se va a reír así. Síguete riendo, pues. Ríete. Uy, ah, una lora. Se metió en el loro. ¿Por qué estás ahí? Habla. Se metió en el loro. Se metió en el loro esta verraca. Síguete riendo, pues. Ríete. Uy, ah, en una lora. Se metió en el loro. ¿Por qué estás ahí? Habla. Uy, ah. Se metió en el loro. Se metió en el loro esta verraca. Síguete riendo, pues. Ríete. Uy, ah, en una lora. Se metió en el loro. ¿Por qué estás ahí? Habla. Se metió en el loro. Se metió en el loro esta verraca. Y los guerreros de Dios estamos siempre protegidos. En mi camiseta llevo el Salmo 91. Mira esto. Escoltando Ruth. En mi camiseta llevo el Salmo 91. CC por Antarctica Films Argentina